Haspot nos recomendó vuestra compañía y la verdad que fue un total acierto porque gracias a Vivo hemos conseguido mejorar nuestra tasa de conversión hasta un 65% así que estamos totalmente encantados. Es muy fácil, muy sencillo, súper intuitivo de manejar. Pensábamos que iba a ser pues una herramienta un poquito más tediosa, no sabíamos exactamente cómo ember un vídeo y que el contacto al abrir el email lo estuviera viendo ya reproducido de forma automática, que abriera ese correo electrónico y que ya estuviera viendo el vídeo sin tener que pulsar absolutamente nada y con vosotros lo hemos conseguido. Antes teníamos otro problema muy grande y es que caían en spam, teníamos el miedo de que con Vivo pasara y no está sucediendo sino todo lo contrario. La suite de estadísticas de Vivo lo que nos permite es tener mayor trazabilidad de todo lo que veníamos haciendo, qué es lo que sucedía anteriormente. Si bien es cierto que nuestro CRM nos reporta muchísimos datos en cuanto a email marketing, no nos los reportaba en cuanto a cómo de importante puede ser un vídeo en un email marketing y cómo importante es que sea eficiente y que esté bien embebido. Entonces lo que podemos ver en vuestra suite es maravilloso porque no sólo sabemos qué vídeo funciona mejor sino cuál de ellos nos reporta unos datos que son la suma que necesitamos para conseguir nuestros objetivos. en el departamento. Actualmente en Training Gym tenemos contrarada la licencia PRO y vamos a ampliar nuestra licencia porque nos gustaría probar la Enterprise y que Vivo nos enseñe a ofrecer esa experiencia personalizada en cuanto a vídeo que venimos necesitando y que ellos están haciendo fantásticamente bien. Por supuesto que en Training Gym recomendaríamos Vivo porque es una plataforma que nos ha permitido mejorar la experiencia de usuario, mejorar nuestros objetivos en el departamento de marketing y ofrecer contenidos de calidad que anteriormente no estábamos realizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!